y bueno 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 qué tal amigos estamos de nuevo en el canal de ese disaster y esta vez les traigo estos bays que ven acá que tienen atrás el código qr que se puede utilizar para jugar a la aplicación de Beyblade Burst sé que soy consciente de que en internet en general se encuentran muy fácilmente los códigos pero igual se los quería traer para de paso mostrarle también mi colección de bays que tengo actualmente de la colección Burst así que vamos a empezar primeramente por el Doom Sizer D2 ahí lo ven hermoso esas guadañas que tiene es hermoso el diseño de este bays la verdad que muy bueno y acá está el código qr ahí está ahí se enfoca bien pasamos ahora al Horrorswood esta es la primera versión y recolor de Hasbro se ven que está utilizado bastante se puede notar y ahí está el código ahí está hermoso también pasamos con el Spryzen se pueden ver las dos hachas ahí las dos hachas las cabezas del Spryzen y su código ahora seguimos con un Bey más bien defensivo el Eddy Pero la verdad es que yo no conocía mucho de este Bey y cuando empecé a probarlo por mí mismo me di cuenta que nada me encantó la verdad que su manera defensiva me gusta mucho ahí está el código a ver si lo toma mejor ahí seguimos por el Spryzen S2 ahí está la cabeza del Spryzen este venía junto con el Voltrek que van a ver ahora en un ratito venía con el estadio que creo que se llamaba algo así como épicos rivales ahí está no me salía la palabra épicos rivales y nada venía con ellos dos vienen en ese en ese estadio que ya es bastante viejo si se puede decir así en comparación con otros pero la verdad que a Argentina ni siquiera eso ha llegado por lo que tengo entendido o no se encuentran muchos así que igual es bastante si lo llegan a encontrar gente de Argentina si lo llegan a encontrar realmente no duden en comprarlo porque no sé cuánto estará acá pero yo por lo que pagué por lo que lo pagué la verdad es que muy buen combo dos Beyblades y un estadio la verdad que muy bien la verdad que no sé cuánto estaría acá pero yo creo que terminaría conviviendo igual pasamos por el Rocktabor ahora el R1 acá está su código el Neptrius ahora el Kerbeus son la mayoría son primer versión del Beyblade porque para comentarles yo hice un viaje a Estados Unidos hace un tiempo atrás y en Walmart encontraba esto no encontré mucho tampoco la verdad que no sé si en alguna juguetería en específico lo vendían la verdad que no sé tampoco podía caminar mucho y buscar porque justamente donde yo me estaba alojando solamente se podía digamos que nos podíamos manejar con auto o un colectivo digamos de allá y y nada no justamente como yo iba en grupo no podía irme por cualquier lado y y hacer digamos un Badehouting así que nada fue lo que conseguí acá está el código ahí está acá está el Voltric del que les hablaba recién que está con sus especies de alas acá está el Voltric Voltric P2 ahí está el código y la joya de mi colección hasta ahora de The Burst hay que declarar eso el Voltric P3 también un recolor de Hasbro vamos a ver ahí el sistema este que tiene la verdad es que me encanta me encanta este recolor que le hicieron me parece estupendo también me gusta la versión original pero este no se queda atrás en belleza la verdad que es muy lindo también y bueno acá como podemos ver pasa está la diferencia el Voltric en B2 tiene la cabeza como hacia un costado mirando hacia como el piso por decir una manera digamos hacia un extremo y el Voltric P3 lo tiene directamente como mirándonos hacia nosotros como desafiante como que está buscando pelea y nada bueno acá está el código así que nada espero que les haya gustado este video y espero que les sirva estos códigos la verdad es que la aplicación está muy bien para jugar y echarse unas partidas la verdad que está bastante bien voy a seguir trayendo partidas al canal así que nada estén pendientes del canal y todo lo que vamos a estar trayendo espero que les haya gustado este video acuérdense comenten denle like suscríbanse si no lo están y nada nos vemos en la siguiente adiós ¡Gracias!